El 17 de diciembre del 2022, en el departamento de San Salvador, jurarán ante el partido Nuevas Ideas, nuestro Consejo Nacional, y sobre todo, ante el pueblo salvadoreño, el compromiso de trabajar por el proyecto político más grande de El Salvador y de no descansar hasta transformar la vida de toda nuestra gente. Este día, asumen la responsabilidad de ser líderes y portavoces de todas las necesidades, demandas, intereses y propuestas que surgirán en cada una de sus comunidades, además de trabajar para respaldar la visión de nuestro presidente Nayib Bukele. Les pido a todos ponerse de pie y levantar su mano. Todos ponerse de pie y levantar su mano. Y luego de cada oración diremos, ¡Sí, juramos! ¿Cómo diremos? ¡Sí, juramos! ¡No se escucha! ¡Sí, juramos! ¡No se escucha! ¡Sí, juramos! Juran ser líderes de Nuevas Ideas en cada una de sus zonas, trabajando día con día para organizar y formar un ejército que acompañe a nuestro presidente Nayib Bukele y a cada una de las transformaciones que se están haciendo en nuestro país. ¡Sí, juramos! Juran trabajar con las autoridades de nuestro partido para consolidar una estructura fuerte y firme que esté preparada para el 2024. ¡Sí, juramos! Que la historia los premie o que la misma les reclame. Quedan debidamente juramentados. ¡Bienvenidos al partido político más grande de Salvador! ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos al partido más grande de la historia de Salvador! Nuevas Ideas abre la puerta para ustedes, personas buenas y luchadoras. Pero no olvidemos nunca que esto es como un único objetivo, cambiar la realidad de nuestro país. En esta fase de trabajo, hemos puesto en marcha el plan de zonificación, para poder atender a cada una de nuestras comunidades y ayudarles específicamente en cada cosa en lo que podamos. Es por eso, que a partir de ahora, ustedes se convierten en nuestros referentes partidarios, para trabajar por y para la gente en sus zonas designadas. Por ello, este día es importante, no solamente por ser juramentados, sino porque su labor es clave para la batalla que se avecina en el 2024. Una batalla que no dudo que acabará con la reelección de nuestro líder y querido presidente, la Jim Buke, para seguir construyendo un país libre de violencia, con oportunidades para todos y verdadera libertad. Pongamos desde hoy, todo nuestro esfuerzo en esta nueva misión que inicia ahora. Unidos, y solo así, podremos transformar el Salvador que todos queremos. Me despido de ustedes, pero no sin antes decirles que reserven la fecha del 4 de febrero del 2023. Nos reuniremos todos, como la gran familia que somos, para demostrarles de que están hechas las nuevas ideas. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en este proyecto. Gracias por amar el Salvador. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. ¡Felicidades Voluntad audiovisional! ¡Felicidades Voluntad, verías en soledadad! Gracias a nuestro Consejo Nacional, coordinadores nacionales, diputados de Bajalando Centroamericanos, diputados de la Comunidad de Viva, invitados especiales, regidores, gracias a nuestro presidente de la Asamblea de Nuestro Resto, gracias a todos los candidatos, a la estructura de la Comunidad de Municipios, gracias, sigamos viviendo esta historia, felicidades a todos, una venta vez, vamos con el río armado por más, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias, junto a todos, con la estructura de departamento de San Salvador. Gracias. 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 ¡Suscríbete!